Una de las tipologías de intervención de la FAO Venezuela en emergencia es la de los medios de vida. Esta intervención integra tres dimensiones, la dimensión técnica, la productiva y la financiera, para abordar tanto la disponibilidad como el acceso a los alimentos y contribuir así a la seguridad alimentaria y nutricional de las comunidades más vulnerables. Estos proyectos y normalmente se implementan de forma complementaria con otras intervenciones de protección y de nutrición, potenciando las sinergias y mejorando así el impacto del proyecto. Para este proyecto en específico, el foco está puesto en mujeres y jóvenes que presentan algún riesgo nutricional o de protección, como puede ser la trata y también las personas con discapacidad y la población indígena. La FAO les acompaña para la creación o rehabilitación de medios de vida sostenibles que aumenten su seguridad alimentaria, reduciendo así sus riesgos de protección. La intervención consiste en proveer a los participantes de formaciones en oficios con un enfoque muy práctico y en base a un diagnóstico para determinar cuáles tienen mayores potencialidades en la zona y que además de ser un medio de vida para la persona, tenga un impacto positivo en su comunidad. Una vez finalizadas las formaciones en oficios, se hace entrega de un productivo que va a permitir a los participantes comenzar su actividad económica. Además, la FAO impulsa la creación de grupos de crédito y ahorro comunitario como una alternativa financiera para que puedan invertir en sus emprendimientos. En paralelo, se crean zonas productivas comunitarias como una forma de apoyo alimentario a las personas adultas mayores y personas con discapacidad que no pueden desarrollar actividades productivas. La FAO continúa comprometida, trabajando con las comunidades y las personas que más lo necesitan, por un mundo sin hambre y más justo para todas y todos.